¿Te pasa que estás bailando y no sabes dónde poner los brazos? ¿Estás bailando cumbia y no sabes si bajarlos o empiezas a hacer esto para que no te veas tronco? ¿O estás bailando salsa, igual no sabes dónde poner las manos? Bueno, te voy a dar unos ejercicios para que empieces a controlar tus brazos y le puedas dar más estilo y tu baile se vea mucho mejor. Yo soy Luz y comenzamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, derecho atrás, 5, 6, alarga, 1, 2, alarga, 5, 6, alarga, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, corto, corto, largo. Bien, comenzamos con el primer ejercicio. Vas a colocar tus manos en esta posición, en posición como de oración. Vas a empujar tu mano una en contra de la otra de manera muy suave. Vas a subir tus codos. Observa que estén lo más rectos que puedas. Bien, ahora vas a llevar tus manos hacia un lado. Empuja. En este caso, yo con mi mano derecha estoy empujando. Y cuida que el codo no se vaya para atrás, que se vaya a un lado. Y vamos con el otro lado. Y 1, 2, 1, 2. Que no se mueva el cuerpo, solamente los brazos. Y 1, 2, 1, 2. Bien, ahora lo vamos a marcar en cuenta regular. Es decir, 1, 2, 3. Hacemos una pausa. 5, 6, 7 y pausa. Bien, aquí no importa para el lado que tú comiences, esto es libre. Solamente es un ejercicio. Entonces, lo marcamos. Y 1, 2, 3. Pausa. 5, 6, 7. Pausa. 1, 2, 3. Pausa. 5, 6, 7. Pausa. 1, 2, 3. Pausa. 5, 6, 7. Pausa. Bien, ahora le vamos a agregar movimiento de torso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Baja tus brazos. Imagina que eres un maniquí. Entonces, rota tu torso. Piensa en tus hombros que roten hacia un lado y que no se vaya tu cadera. Y esto es muy chiquito. No tienes que pensar en rotar demasiado. Entonces, rota, 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 rota. Ahora vamos a combinar los dos ejercicios. Las manos, codos arriba y cuando empujes hacia el lado donde van las manos, ese lado del torso va a querer tocar las manos. Observa. No lo voy a tocar. Nada más intento. Entonces, haces 1 y luego al otro lado. 1, 1, 1. Ok, lo marcamos en cuenta regular, lento. Y hago 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien, ahora si ya dominaste un poco este ejercicio, vamos con la segunda fase. Vas a colocar tus deditos medios que estén aquí en contacto. De esta manera, deditos bien estirados. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Ya no vamos a llevar las manos acá. Ahora, aquí alargados, codos arriba. Que no se bajen los codos para nada. Entonces, marcamos 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien, y ahí ya tenemos nuestra posición de los brazos. Ahora, ya no vamos a colocar acá. Vamos a despegar. Para los hombres, yo les recomiendo hacer como un número 4, sin tensar. Simplemente guarda tu dedito gordo y mantén tus brazos aquí, alargados. Que las muñecas no se bajen. Manos alargadas. Y para ti, mujer, puedes hacer mano de florecita. Entonces, hacemos lo mismo ya sin tensar las manos. Ya manos relajadas. Y van los brazos. 1, 2, 3, con el torso. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien. Este movimiento es corto. Para la salsa y para ti, mujer, vamos a alargar un poquito el brazo. Observa. Hacemos 1, 2, 3 y se va el brazo. En la pausa. Vamos a aprovechar esa pausa. Y luego al otro lado. 5, 6, 7. Alargas el otro brazo en la pausa. Lo marcamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Bien. Vamos a marcarlo ahora con la base. Bien. Ahora vamos a hacer este movimiento, el que es suave. Lo vamos a marcar en cumbia. Ya que como estamos rotando nuestro cuerpo, no nos va a dar para hacerlo tan exagerado. Por lo menos no en un baile social. Es decir, en una fiesta. Entonces, vamos a marcar la base de cumbia y vamos a llevar los brazos como lo hicimos anteriormente. Comenzamos. 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Observa los brazos que están en movimiento, queriéndose acercar al hombro. Pero no exagero. De manera suave. 5, 6, 7. Si vas a bailar tú solo, sí puedes exagerar un poco los brazos. Pero si estás en pareja, lo que recomendamos es que los mantengas de manera muy natural para que las marcaciones de las vueltas no sean confusas. Bien, comenzamos con puros brazos. Palmas. Llevo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Alarga tus manos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Separa las manos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Base. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Bien, ahora viene para la salsa. Vamos a colocar los brazos. Y acá, para el hombre, igual, vamos a llevar la mano hacia el hombro. Entonces, marcamos la base. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ahora, para ti, mujer, recuerda que vamos a aprovechar la pausa y vamos a alargar en el tiempo 4 y en el tiempo 8. Entonces, mujer, comenzamos pie derecho atrás, nuestra base. Y va brazo izquierdo hacia el hombro derecho. Y 1, 2, 3. Alarga. 5, 6, 7. Alarga. 1, 2, 3. Alarga. 5, 6, 7. Alarga. Manos de florecita. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Bien. Juntamos manos. Vamos con la base del hombre hacia la izquierda. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5. Alarga. Manos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Izquierdo. Derecho. 1, 2, 3. 5. Y suelta manos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Haz un 4 con tu mano. 1, 2, 3. Base. Izquierdo adelante. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Va para la mujer. Palmas. Al derecho. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5. Alarga manos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, suelta manos. 1, 2, alarga. 5, 6, 7. Corto, corto, largo. 5, 6, 7. Corto, corto, largo. Base. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. Derecho atrás. 5, 6, alarga. 1, 2, alarga. 5, 6, alarga. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Muy bien amigos, eso fue todo por el video de hoy. Coméntame si te sirvieron estos ejercicios, si te ayudaron y si quieres más tips. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla y activa la campanita. Recuerda que tenemos clases en línea por solo $199 pesos al mes. Son más de 100 lecciones y tú podrás entrar a la que tú quieras. La puedes repetir, la puedes adelantar, la puedes pausar. Recuerda, entra a bailafacilito.com. Y recuerda, no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro. Yo soy Luz y nos vemos hasta la próxima. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Derecho atrás. Corto, corto, largo.